Como saben, he convocado en el día de hoy a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores para presentarles las líneas de nuestro presupuesto, las medidas que hemos impulsado para conseguir que este presupuesto que hemos elaborado en un momento de dificultad económica tan grande, en un escenario de caída fuerte de ingresos, de recorte de nuestros ingresos por parte de la aportación que nos hacía el Estado en el modelo de financiación y todo ello manteniendo los salarios y manteniendo también una rebaja selectiva de impuestos y sin subir los impuestos. Es un presupuesto enormemente social, el 90% de nuestro gasto es 9 de cada 10 euros van a gasto social y por lo tanto es un presupuesto que permite garantizar a los madrileños seguir disfrutando de unos servicios de extraordinaria calidad. Junto a ello también hemos repasado algunas otras cuestiones, ellos me han planteado las razones de la huelga general, es evidente que nosotros no compartimos esa huelga general, pero con todo y con eso hemos acordado los servicios mínimos que permitan garantizar a los ciudadanos que quieran hacer uso del derecho que les asiste a ir a trabajar y creo que el ambiente es bueno.